Este es el sentir de don José Juan Flores, un hombre de la tercera edad, originario de San Andrés Cholula, que hoy por fin recibió la primera dosis de vacuna contra el coronavirus, luego de que el pasado 24 de febrero, por la mala organización del gobierno federal, no la pudo recibir. Estuve un solo día, vine temprano, como a las 11 nos dijeron no va a haber nada ya, nos regresaron. Las vacunas llegaron a siete municipios de la zona metropolitana con casi dos horas de retraso, lo que causó enojo entre quienes les tocaba a primeras horas. Mi sentido es aprovechar esta oportunidad que nos dan para prevenir la pandemia, y eso es muy bueno. Es que no hubo un control, no hubo un control porque no fue del municipio, sino abarcó lo que todas las personas que pudieron llegar ahí fueron vacunadas. Eran las 10 de la mañana cuando arribó el convoy de la Guardia Nacional, que resguardaba las dosis al Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán en San Pedro Cholula, ubicado en el barrio de Santa María Xixitla, en donde ya había fila, adultos de la tercera edad con fichas en mano. Lo mismo pasó en otros puntos, a pesar de que les pidieron no llegar antes a apartar lugares, algunos lo hicieron. Vino una de mis hijas el lunes y ya hoy viene, pues no sigo hasta, si es de dos puestas, pues hasta que nos pongan la segunda y todavía 15 días más, según lo que dicen, hay que estar en reclusión un poco. Incluso quienes no se enteraron que durante el fin de semana pasado se entregaron fichas, acudieron con la esperanza de ser tomados en cuenta. Al Selma de San Pedro Cholula llegó el delegado de la Secretaría de Bienestar, Rodrigo Abdala, quien se deslindó de la falta de información y del retraso de las aplicaciones. Nada más con un pequeño retraso que hubo en la distribución, pero ahorita se inicia, continúan en las largas filas, sí, como te comento, deberías de advertir que apenas están llegando las vacunas. Si la fila está es porque justamente no ha llegado, no pueden pasar las personas si no hay con qué vacunar. La intención es que sean aplicadas 64 mil dosis en nueve municipios, como San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, Coronango, Cuautlancingo, Huejotzingo y Ocoyucan, del 16 al 19 de marzo, con el fin de evitar que más personas mueran a causa de este letal virus, que hasta este día han dejado 10 mil 255 fallecimientos en Puebla. Con imágenes de Alejandro Rodríguez, Itzel Valencia, MTP Noticias.